Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ilu y bienvenidos a este canal secundario en un vídeo que por primera vez no es una recopilación del Reddit o de alguno de los momentos que suceden en el canal de Twitch. Y es que he decidido hacer este vídeo un poco más informativo para que se quede aquí, para que más gente pueda verlo y para que quede claro un poco todos los puntos, todas las normas y todas las cosas de algo que creo que vamos a hacer muy chulo, muy especial, muy guay, que creo que os puede interesar. Sobre todo si tenéis un poco un alma creativa o una intención de crear algo por vosotros mismos y que queráis que llegue a más gente o queráis dedicaros a ese, en el primer momento, ¿sabes? En el ahora mismo sueño y no un trabajo o una acción que estoy realizando ahora de forma profesional. Quizá esta manera de la cual lo he dicho es más complicada de lo que realmente es, pero lo que quiero es principalmente con este vídeo, bueno, no con este vídeo, sino con el directo que habrá dentro de un par de semanas, ayudaros a muchos de vosotros a daros a conocer, al menos, no significa que os vaya a cambiar la vida y obviamente al daros mi ventana os vaya a salir trabajo de la mañana a la noche, pero sí al menos daros la oportunidad de llegar a más gente y que quizá, quién sabe, estos son las puertas para seguir trabajando o para encontrar trabajo de aquello que realmente os apasiona. Como hice hace como dos años, no, más incluso, como hice hace como cuatro o cinco años en el canal principal, quiero hacer un vídeo, un directo en este caso, especial recomendando, ya no solo youtubers, de hecho este vídeo o este directo no está tan centrado a creadores de contenidos, sino a simplemente creadores de cualquier cosa, eso sí que tenga que ver con el anime y el manga, por poco que sea, porque obviamente como sabéis, mi mundillo, mi comunidad está rodeada, está basada, alrededor de este mundillo. Así que al igual que hice en aquel momento, lo que voy a hacer es abrir un email, este mismo, ilutvlive.com, en el cual podéis enviar vuestros trabajos. En trabajos me refiero a cualquier cosa, siempre que tenga cierta relación con el manga y el anime. Me podéis enviar vuestro canal de YouTube porque hacéis vídeos súper guays acerca de manga y anime y queréis tener un poquillo más de alcance, abriros a más gente que quizá os pueda conocer, se puedan suscribir y puedas crecer un poquillo más. Pero puede ser desde eso a simplemente hago ilustraciones relacionadas con el anime y el manga dentro de lo que cabe, tengo un Instagram, estoy trabajando, me encantaría dedicarme al dibujo, tengo las comisiones abiertas y me encantaría trabajar para cuanta más gente posible. Yo ver dichos dibujos, enseñarlos en stream y que, lo dicho, os dé a conocer a más gente que quizá quiera trabajar con vosotros. O para empezar, les encante vuestro contenido, os dé un follow y quizá esa persona le recomienda vuestros dibujos a otra persona. La idea es principalmente ayudaros, daros un pequeño empujón para que lleguéis a más gente. Y ya os he dicho, puede ser tanto eso como, no sé, estáis escribiendo el guión porque no sabéis dibujar pero os encanta el mundo del manga y el anime. Estáis escribiendo el guión de un manga que tiene muy buena pinta y que le estáis poniendo todo de vuestro corazón y estáis buscando ilustrador o estáis buscando a alguien que os dé una oportunidad. Cualquier cosa, o yo que sé, os encanta la música, en plan mezcláis música, hacéis recopilaciones rollo anime, love y hip hop con elementos o composiciones de openings o de canciones de anime, pero los hacéis a vuestro rollo, cualquier cosa, ya os digo. La única condición, entre comillas, que os pongo es que tenga relación con el manga y el anime. Cualquier cosa que encaje en ese formato, en ese requisito, me lo podéis enviar a ilutvlife.gmail.com ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, me llegará no sé cuántos e-mails a dicho correo. Yo dedicaré un día, dos, tres, los que sean, dependiendo del volumen de los e-mails, preseleccionando gente porque obviamente, amigos, lo siento mucho. Quizá tenéis mucha intención, mucho talento, muchas ganas de trabajar, pero vuestros dibujos no están mal, pero se ve a la legua que estáis empezando, que necesitéis un poquito más de formación, un poquito más de experiencia y un poquito pues seguir trabajando en ello antes de dar el salto a lo profesional o dar el salto a gente que pues quiera invertir en tus dibujos, por decirlo de alguna manera. Que lo he dicho, no es que esté buscando gente profesional, pero sí gente pues que tenga un mínimo talento o que realmente veas que se está esforzando en crear algo muy chulo y que simplemente pues no tiene el alcance de poder llegar o de seguir avanzando hacia algo más. Así que lo he dicho, entre esos e-mails haré una preselección y el día 15 de agosto, sábado 15 de agosto, haré un streaming especial en mi canal de Twitch revisando todos esos e-mails preseleccionados ya de forma minuciosa, poder verlos tranquilamente, explicar un poco de qué va el tema. Por cierto, sin más que enviarme vuestro trabajo, me hacéis una pequeña descripción de quién sois, qué hacéis, cómo lo hacéis, qué intenciones tenéis, qué os gustaría... No lo sé, si me hacéis un pequeño esquema de vosotros como artista y qué os gustaría hacer en un futuro, pues es algo que obviamente os agradecería a un nivel espectacular. Así que lo he dicho, todo eso el día sábado 15 de agosto a las 6 hora española, que es cuando salvemos a hacer los directos siempre. Me pondré a revisar esos e-mails minuciosamente, a mostrar a mi comunidad aquello que me ha llamado la atención, el por qué me ha llamado la atención. Puedan contactaros o encontraros de redes sociales o de los e-mails y demás. Y ya está, con eso haré una pequeña recopilación, haré un pequeño montaje, entre comillas, con lo más interesante o lo más jugoso para este canal secundario de nuevo, como hemos hecho con todos los directos hasta el momento. Y ahí tendréis vuestra puerta, ahí tendréis vuestra ventana a llegar a un poquito más de gente en internet. No soy Ibai, no soy Rubius, no os va a cambiar la vida el hecho de que salgáis en mi vídeo, pero quizá os da la oportunidad, quizá llega la persona correcta que quiere invertir en vuestros dibujos, ya no solo para compraros alguna comisión, porque quiera que si sois artistas dibujéis algo para ello, o alguien que realmente pues quiera hacer un manga a un nivel espectacular y ve vuestros dibujos y él tiene la idea, tiene el guión y tiene el dinero y quiere trabajar con vosotros. No se sabe, chicos, no se sabe. Internet, YouTube, Twitch, redes sociales, en general es una ventana a que tu trabajo llegue a más gente. Y creo que el hecho de que alguien como yo os pueda dar un pequeño empujoncito, quizá es algo que os sirve de muchísimo y que os da un poquito ese primer paso, esa energía, esas ganas, esa inercia para poder seguir con ello y dedicaros a lo que realmente os gusta. Sé que es algo muy complicado, es algo que a mí personalmente me ha costado muchísimo conseguir durante años y años trabajando hasta llegar hasta el punto donde estoy ahora y sé que si en algún momento alguien como yo, con el alcance que tengo yo ahora mismo, aunque no sea la gran cosa, comprado con streamers gigantes, pues le hubiera dado una oportunidad, pues simplemente le hubiera agradecido a un nivel espectacular y creo que puede ser algo interesante para ambos de nosotros, tanto para mí, para descubrir nuevos talentos, como para vosotros, para que os descubran. Así que nada más, chicos, lo he dicho, si sois creadores en algún sentido y queréis ese pequeño empujoncito, ilutvlive.com es el momento, es el lugar donde podéis mandar vuestros emails, donde podéis mandar vuestros trabajos y no hay fecha límite, por decirlo de alguna manera, más que antes de, obviamente, el día 15, de hecho el día 14 o el día 13 de agosto, que es cuando revisaré los emails para dicho streaming. Así que nada más, chicos, esta es un poco la idea, espero que os guste, espero que os parezca interesante, que os apuntéis muchos de vosotros y que el día sábado 15 disfrutemos con todas vuestras creaciones. Nada más, un saludo y nos vemos en streaming. De hecho, cuando estés subiendo este vídeo estaré en directo, como hago siempre, que es prácticamente subo un vídeo para más o menos avisar en el comentario fijado de que estoy en directo, así que sí, estoy en directo, hablando un ratillo con vosotros. Si tenéis alguna duda, de hecho, acerca de esto que acabamos de comentar, pues podéis comentármela ahora mismo en directo y os puedo responder. Y nada más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente recopilación de Reddit o cualquier cosa así, que siempre me las desmonetizan, no gano una mierda con ellas, pero la verdad que son súper, súper divertidas. Nada más, ¡Chao!